¿Qué es la gestión de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial? Actividades deportivas como son el ciclismo, el mountain bike, el running, el trail running, de manera segura para los deportistas, esto es seguir promoviendo actividades saludables, cuidando este espacio, este espacio natural, tenemos que cuidarlo y también, como decía, garantizando seguridad, servicios para los deportistas, estacionamientos, sanitarios, un servicio de emergencia con guardia pasiva ante algún accidente y a escasos minutos del centro. Y esto también en sintonía con lo que estamos planteando en la ciudad de Mendoza, una ciudad sostenible que preserva y cuida el Piedemonte junto con las políticas implementadas del gobierno provincial, pensando en promover estas actividades, el turismo, las actividades recreativas. Así que bueno, estamos muy contentos con esta firma de convenio. Viene ahora tiempo de trabajo junto con los deportistas, ir pensando cuáles van a ser los circuitos, que ellos mismos también a través de mecanismos de participación le pongan los nombres a los circuitos. Vamos a hacer un trabajo fuerte de limpieza, vamos a salir con todos los deportistas y voluntarios a hacer unas tareas de limpieza y fundamentalmente en la práctica de estas actividades cuidar la flora y la fauna del lugar. Esto obviamente que en la situación en la que estamos vamos a optimizar todos los recursos, como les decía, un primer paso es la limpieza del lugar. También hablamos de un programa de deforestación, cuidando la flora y la fauna fundamentalmente y luego darle espacio a los deportistas para que ellos nos ayuden a la demarcación de los senderos. La idea es no alterar la estructura del lugar, no incorporar nuevos senderos justamente para preservar este espacio y luego ponerle nombre y una adecuada señalética, como pasa en otros circuitos también en otras ciudades del mundo donde se realizan estas actividades. Esto va a ser un espacio para una práctica también de alto rendimiento, por las características técnicas del lugar, pero también para la actividad recreativa. En una primera instancia definiremos horarios, los más adecuados, pero esto lo vamos a ir construyendo junto a los deportistas que hoy vienen a realizar esa actividad y lo que buscamos es garantizarles seguridad, servicios y que juntos cuidemos este lugar. Lo que buscamos justamente es eso, que sea un parque deportivo de montaña donde la actividad se practique de manera segura.